Bueno, miércoles 5 de abril del 2017 en estancia La Rinconada y bueno, hace 25 años algunos decían que estaba loco cuando traía los Robinson y que a todos los barrios cerrados había que agregarle un helipuerto, aunque sea para el folleto. En la nueva reestructuración de la Rinconada no existía en el master plan inicial y tenemos un helipuerto para el folleto, el helicóptero baja donde quiere, pero seguramente aprobado. Ahora lo único que le falta es tener una capilla. ¿Cómo va a haber un barrio cerrado sin una capilla? O sea, la capilla no la veo. Veo helipuerto, zona hípica, circuito hípico, golf y polo. Chepel, where are chepel?